¡Vamos a agarrar pareja! ¡Sale! Hoy también nos acompaña mi carnalito, el famosísimo Chuy Aquí iniciamos, aquí comenzamos La música, el sabor del Miguelón Miguel Sánchez, sonido ma-ma-más master ¡Vámonos a bailar! Familia Dorado Zambrano que también ya nos acompaña ¡Vamos a ponerle sabor al sabor! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Que comiencen los mariachis! ¡Aquí iniciamos! ¡Aquí comenzamos! Y ahora, el más conocido que famoso El infamoso Greñas ¡Infamosote es el barrio! ¡Sale! ¡Echale sabor! ¡Trompetita! ¡El famoso Chuy! ¡Totí la cámara chanvera! ¡Clemente TV! ¡El profe en la escuela! ¡El padre en la iglesia! ¡Inalcanzable es el sabor! ¡Reinado aquí y a donde sea! ¡Es la quien le duela! ¡La crema innata! ¡De todo Nueva York! ¡Giro Aca! ¡Illainado! ¡Spooky! ¡Solar! ¡Uli! ¡Chespirito Chino! ¡Silva! ¡El serio nuevo Vicer Changa! ¡Iván Sánchez! ¡Ese Torres! ¡El Miki! ¡Evely! ¡Tayeli Guerrero! ¡Laura García! ¡Hoy, mañana y siempre! ¡Puro Inalcanzable! ¡Puro Inalcanzable! ¡Soles! ¡Desde el Andrés! ¡Inalcanzable es el sabor! ¡Hasta el fin de la otra rostra! ¡Verchita! ¡Solidera! ¡Trompetita! ¡Arriba y abajo el sonido máster! ¡Te venimos a apoyar por tu bonito trabajo! ¡Legado a los invencibles de los éxitos! ¡Piwi! ¡Uri! ¡Claverito Erick! ¡Claudio Viri! ¡Ari! ¡Ese Casper Miguel! ¡Todos los que faltaron! ¡Invencibles! ¡Venimos éxitos! ¡Sabroso! ¡Así iniciamos! ¡Así comenzamos! ¡Échale sabor! ¡Ándale chile frito! ¡La banda de Veracruz siempre con el Miguelón! ¡Tú me sigues! ¡Yo te sigo! ¡Se baila! ¡Un césito más! ¡Échame otro cachito de tambores! ¡Oye! ¡Vámonos y que suene! ¡Cumbia! 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 ¡Nueva York! ¡Videofilmación es Férez! ¡Sonidera! ¡Y mi carnal el famosísimo Chato! ¡Historia! ¡Bien! ¡Ándale! ¡Aguas que por ahí anda el lente cachondo! ¡Bonito like! ¡Baila! ¡Busa! ¡Muy carnal sonido exterior rumba! ¡Muy dale! ¡Que oyer si presentes! ¡Échale mariachi! ¡Ya está bailando! ¡Sonido maliki! ¡Y toda la maliquimanía! ¡Brooklyn Nueva York! ¡Sale! ¡Mira qué sabor! Le rezamos a la Virgen Nos cuida la flaca Somos infamosos del barrio Hasta que nos lleven la chingada Gino Junior Es Smiley Flores Slippi Yoni Es Rojas Díaz Axelito Güero Yoyo Cresencio Huertero Matriz Ruso Es Junior Uli Gio Tapiz El Chiqui Para Yo y Noelia Esa infamosa bebé Cristal Para Jasmín Y todos los infamosotes del barrio Que esta noche nos están acompañando Que andan celebrando por ahí En esta bonita ocasión Vamos a continuar adelante Fondito musical Para toda la banda Cumbiambera Que nos acompaña La banda que vino a bailar A disfrutar aquí En el Queens Palace Así es que damas y caballeros Bienvenidos Bienvenidas Vamos a agarrar pareja Vamos a recordar Esa bonita grabación Para toda la banda Cumbiambera Porque esta noche Le vamos a poner Jorge al niño ¡Órale! Miguel Sánchez Sonido Mamá Más Máster ¡Vámonos y que venga el sabor! ¡Sale! Dice el caballo La cámara chambera Queremos la pizza llena Queremos la pizza llena La muñeca rey DJ Pelusa Todo el sabor técnico sonido Estéreo Nova Con el sonido El sonido El sonido El sonido Máster que toca chido Suéltale a mi velón Y que venga El sabor El sabor ¡Sale! Música Maestro Tambores Tambores ¡Sale! Vamos a decir que venga ¡Eh! ¡Sale! 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 Muchos nos odian Muchos nos quieren Somos la mera crema Inarna Nueva York Aquí y a donde sea Somos Puro Inalcanzable Puro Inalcanzable Hoy, mañana y siempre Giovanni Aja, Solán Iván, Ulises, Silva Villa Inando, Vicky Boy El Chino Es serio, no va Mr. Changas Torres Espirito, Laura, Evelyn, Nayeli Puro Inalcanzable Puro Inalcanzable Puro Inalcanzable Ya está bailando Mari La Mari, 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 Mari Vamosísima Mari Ortiz Vícarla del Lobo Organización Sangre Somos la mera Échale el sabor Vamos a votar lejos del niño Puro Inalcanzable Vícarlo 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 Así se baila, así se goza, con el sonido El sonido, el sonido, el sonido más te que toca Chido Estamos de regreso, Queens Palas, Chido Junior Infamosos, cuando fumes un cigarro, y el humo te haga llorar Acuérdate, que los invencibles de los éxitos, aquí y a donde quiera Se va a escuchar Romante y Peewee, Uri, Canerito, Eric, Aspen, Claudio Ese está mi abuelo, Negro, Gustavo, Enviki, Esebae Vito, Cayo, Miguel, Viri, Ari, Zedi, uno, puro pero puro Invencibles de los éxitos Con el sonido El sonido, el sonido, el sonido, el sonido más te que toca Chido ¡Dale! Oye, Más Hermano, seas mamón Mándame un saludo bien perrón Para todos los mandilones y mandilonas El mandilón mayor Sonido estereonova ¿A poco así? Todos los, todos los mayates ¡Miki! Voy, voy, voy Dj Pelusa, el más mayatón ¡Ahora! ¡Sabes! Vabido Misele Changa Lo dice la maldita muñeca red ¡Órale! ¡Pamaster! ¡Gatos! Filmaciones Férez ¡Inquieto! Juanito Light es el lente más cachono ¡Toni! Y si nos tomamos un tequilita Dice el caballo Dice el caballo La cámara chambera Ay mamadita Sabroso Andale mi lobo Mi ahijado el de Smoky próximamente Se va Música Maestro Miguel Sánchez Sonido mamas master Que bonito damas y caballeros Cuanto pero cuanto sabor Y va de nuevo mi tono Mexicano bandido